Considerando el material que está acumulado, el sedimento que ha quedado de las diferentes lluvias que ha bajado una cantidad de sedimento y más lo que se incrementa, el agua que aportan los moradores, dentro de lo que es agua de lavadora, agua de cocina y todo eso lo que botan al canal, se ha formado una capa de sedimento putrefacto, el cual se lo está limpiando por disposición del señor alcalde, en coordinación con el departamento de obras públicas, parque automotor y lo que es higiene y salubridad. Con ese personal se está manejando con una volqueta y una retroexcavadora para poder evacuar estos sedimentos y ser depositados en el botadero de basura. Tenemos aproximadamente unos 12 días laborando con el personal municipal. Tenemos pensado terminar en unos 8 días más, porque todavía nos falta una limpieza de puentes de las diferentes calles. ¿Qué le pedimos a la ciudadanía, ingeniero? Que no trate de botar aguas putrefactas dentro del canal, porque eso es lo que da una contaminación ambiental demasiado notable, que la ciudadanía siempre ha pedido que se limpie este canal.